Y la palma, y la palma, y la palma el boliche la palma Y que se pudra, y que se pudra, y que se pudra, que se pudra, que se pudra Y que se pudra, y que se pudra, y que se pudra, que se pudra, que se pudra Me llaman todas las guachas, aló, quieren cuya, quieren party de control Y vinieron con maripola, boda y alcohol, pero faltaba yo Me llaman todas las guachas, malo, tienes un día que en el país del control Y vivieron con marihuana, boda y alcohol, pero faltaba yo Porque asesina, loca, los tutis, ese menillo que te queda bien puti Me gusta que es loca, como dice lo que tenemos pastillitas de tuti, tuti Nada se ve por la neblina, solo ese culo Listo cuando camina, guacha, traeme a todas tus amigas Guacha, esa que puma ni se queda en China Nada se ve por la neblina, solo ese culo Listo cuando camina, guacha, traeme a todas tus amigas Guacha, esa que puma ni se queda en China Ahora pongan las dos manos en la pared Y muestren el culo como hay que mover Y si quieren relajar, voy a aprender Y después en una perro, no vamos a perder Ahora pongan las dos manos en la pared Y muestren el culo como hay que mover Y si quieren relajar, voy a aprender Y después en una perro, no vamos a perder Me llaman todas las guachas Aló, quieren cuya, quieren party El control, y vinieron con party Juana, joda y alcohol Pero falta vallón Me llaman todas las guachas Aló, quieren cuya, quieren party El control, y vinieron con mar Juana, joda y alcohol Pero falta vallón ¡Ey! ¡Montaza! ¡Montaza! La M y la Z Nada se ve por la neblina Solo es el culo pulito cuando camina Vaya, traeme a todas tus amigas Vaya, esa que fuma ni se queda en China Nada se ve por la neblina Solo es el culo pulito cuando camina Vaya, traeme a todas tus amigas Vaya, esa que fuma ni se queda en China Ahora pongan las dos manos en la pared Y muestren el culo como hay que mover Y si quieren relajar voy a aprender Y después en una perro, no vamos a perder Ahora pongan las dos manos en la pared Y muestren el culo como hay que mover Y si quieren relajar voy a aprender Y después en una perro, no vamos a perder Me llaman todas las guachas Aló, quieren cuya, quieren party El control, y vinieron con party Juana, joda y alcohol Pero va el caballón Me llaman todas las guachas Aló, quieren cuya, quieren party El control, y vinieron con party Juana, joda y alcohol Pero va el caballón ¡Vamos! 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 ¡Vamos!